Romperá la tarde mi voz Hasta el eco de aquel Voy quedándome solo al tiñar Muerto de sed, harto de amar Pero sigo creciendo en el sol Conmigo Pero el tiempo Llegó la flor La madera fruta Volacha se puso a golpear Verse caer Solo rodar Pero el árbol de verde será Llegó El quemarse el cielo La luz de un día Me voy Con el cuero a su lado Me iré Con cualidad Me volveré Repartiendo en el aire Al cantar Siempre Debería La mavo El peor El peor Mi razón, mi deuda, se dispone a partir Me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer, siempre he llegado Una historia me recordará Vivo Repartiendo en el aire al cantar Siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!